Boca recuperó su juego y mantiene la victoria en esta Superliga Argentina. Ayer fue triunfo por 4-2 frente a San Martín de San Juan. Los goles los hicieron Tevez, Pavón, Nández y el debut en las redes de Huanchope Ávila, que ingresó unos minutos en el segundo tiempo. De esta forma, Boca estira a 24 puntos su distancia con River Plate. Y tuvo ayer como figura excluyente a Cristian Pavón en un gran nivel, en un nivel de selección sin lugar a dudas. Que salió con una molestia física, seguramente esté presente por la Copa Libertadores esta semana, cuando Boca el próximo jueves haga su debut en Lima frente a Alianza Lima. El sábado River perdió 1-0 con Vélez y agiganta su crisis. El equipo de Gallardo que está cada vez más lejos de su eterno rival Boca Juniors, de cara a lo que, bueno, esperando lo que será el partido del próximo 14 de marzo, el Superclásico por la Supercopa Argentina. Ayer el Clásico santafesino terminó en empate 1-1. Y fue un partido muy aburrido el que protagonizaron Unión en Santa Fe frente a Colón. Los goles estuvieron a cargo de Correa para Colón y de Ortiz, también de Colón, pero en contra para el empate de Unión sobre la hora. Ayer también jugó independiente. Fue victoria 1-0 para el conjunto de Ariel Holland, que se recuperó de su reciente caída por la Recopa Sudamericana frente a Gremio. El que se redimió también fue Martín Benítez, que convirtió el gol y fue la figura del partido. El viernes, el eterno rival del rojo, Racing, volvió a ganar, acumula ya varias victorias en hilo. El equipo del Chacho Coudet le ganó 2-1 a Godoy Cruz en condición de visitante. Un gran partido de Centurión para el equipo del Chacho que se arrima a los puestos de clasificación a las Copas. Hoy se completará la fecha número 17 con tres partidos, dos de ellos a las 19 horas. Newell's recibirá a Temperley, será transmitido por Fox Sports Premium y Fox Sports 2. Y en el mismo horario, Talleres de Córdoba, uno de los perseguidores de Boca, recibirá a Argentinos Juniors en Córdoba, transmisión de TNT Sports y de TNT. A las 21.15, otro de los escoltas de Boca Juniors, San Lorenzo, viajará a La Plata para jugar contra Gimnasia. El partido será televisado por Fox Sports Premium. Viajando al viejo continente, para hablar del fútbol europeo, tenemos que mencionar la victoria del Manchester City de Pep Guardiola, en la Copa de la Liga, que lo, bueno, terminó con el triunfo del City por 3 a 0 frente al Arsenal y de esta forma se alzó con este trofeo un golazo del Kun Agüero que está en un nivel intratable en este 2018. Además, Neymar salió lesionado en el Paris Saint-Germain en su tobillo y preocupa su presencia en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid. Se habla mucho de esta lesión y de, bueno, obviamente, de su presencia en la Copa del Mundo de Rusia. De todas maneras, sería una lesión leve que no lo marginaría del máximo torneo de fútbol a nivel mundial. En el tenis, el Peque Swartman trajo buenas noticias para los argentinos, le ganó 6-2 y 6-3 al español Verdasco y de esta forma levantó el ATP 500 de Río de Janeiro. Se hizo con su segundo trofeo en su carrera. Gran actuación para el Peque que está manteniendo un gran nivel tanto en 2017 como en este 2018. Para finalizar, tenemos que hablarles sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, que ayer tuvieron su cierre oficial, gran torneo para Noruega que fue el puntero en nivel de medallas, una gran cantidad de medallas de oro y de plata para los noruegos que fueron las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang que se disputaron en Corea del Sur. Ahora, solo queda esperar a los Juegos Olímpicos que se realizarán en el año 2022.